...que tiene nuestro cuerpo, nuestra mente, y el sistema límbico es el encargado de instintos e impulsos básicos. En otras palabras, si uno se encuentra de frente a un león, si el sistema límbico es el que toma la batuta, vamos a tener una respuesta insistida que probablemente va a ser o gritar, o va a ser salir corriendo o tratar de treparme a algo. Si el sistema límbico no es el que toma el control, sino mi raciocinio, mi razonamiento, yo voy a hacer un análisis de la situación, voy a generar una estrategia y voy a generar una acción. El detalle en que esto es binario, o el sistema límbico toma el control o nuestro razonamiento toma el control. Normalmente, en situaciones de estrés, si yo no tengo experiencia, si yo estoy con un nivel de estrés alto, ¿quién va a tomar el control en el sistema límbico? Y mis respuestas van a ser instintivas. Por ejemplo, un buzo con muy poca experiencia, que llega a tener estrés bajo el agua, va a hiperventilar, su respuesta es decir, si él no controla la situación, su respuesta va a ser buscar ascender abruptamente, quitarse el regulador. Entonces, una de las formas, o la mejor forma para poder manejar situaciones de estrés, es tener experiencia y conocimiento para que sea mi racionamiento el que accione y no mi sistema límbico. Hoy vamos a hablar sobre objetivos y normas de esta charla, que estamos buscando con ella. Ya no vamos a tocar estadísticas. Quienes quieran ver estadísticas, en mi canal Mike Simon, están el video y la porción de las estadísticas. Y en este caso vamos a tocar muy rápido en qué consiste en la cadena de errores. Vamos a tocar tres casos reales y de antemano les digo que de estos casos tenemos a dos personas que son protagonistas, quienes van a compartir sus experiencias y sus reflexiones con nosotros y ustedes van a poder, por supuesto, hacerles preguntas. Y para finalizar, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos nosotros mejorar? ¿Qué acciones podemos tomar en cuanto si participamos en un accidente o incidente? Lo que vamos a aprender es importante porque, obviamente, estamos buscando descifrar la radiografía sobre eventos reales y generar un conocimiento para nuestros buceos, para hacer mejores buzos, para hacer una mejor comunidad, para también saber exigir nuestros derechos como buceos y contribuir a que otros profesionales del buceo mejoren. Ok. Aquí les comparto, en cada lámina de cambio de sección vamos a tener una reflexión. Y esta reflexión es mantener tus habilidades al día te permiten actuar mejor ante una emergencia. Eso significa que el sistema límbico no tome la acción si no sea tu racionamiento. Vamos a hablar de los objetivos y normas brevemente. Entonces, recordemos que el objetivo que estamos persiguiendo, los objetivos que estamos persiguiendo con estas charlas es promover un espacio de análisis y reflexión para generar conocimiento. Estamos analizando casos reales de forma crítica y anónima. Y también queremos generar lineamientos de seguridad en nuestras inmersiones. Para quienes no participaron en la primera, nosotros generamos unos documentos sencillos, unas recomendaciones que podemos, si lo quieren después, por el grupo de WhatsApp, nos lo solicitan nuevamente y lo vamos a compartir. Ok. Dentro de las normas, y les pedimos que por favor, bueno, las escuchen. Todos los casos son reales y se analizan de forma anónima. Bajo ningún concepto, este no es un espacio para hacer reclamos a ningún operador o instructor. Si alguno de ustedes tiene algo de este estilo, busquen los canales regulares para hacer su queja. Este no es el espacio para eso. Todos los micrófonos están en silencio, excepto los de los moderadores. Y normalmente, al final de cada charla, de cada sección, estamos dando un espacio para la reflexión. Ustedes pueden escribirla en el chat y cualquiera de los moderadores, que en este caso son Juan Pablo Arrieta, quien es Dime Master de la Staff de Latitud, y está Jorge Mintiguiaga, quien también es candidato a Dime Master, van a leer su comentario y vamos a reflexionar sobre ello. Juan Pablo también está encargado de sacar las respectivas fotografías y print screen de todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, en algunos momentos, él nos va a pedir una pausa, va a pedir que todos enciendan su cámara de video para poder hacer los screenshots respectivos. Dicho esto, hay algo interesante, y es que cuando nosotros hablamos de un accidente, no es algo que ocurre al azar. Generalmente, los accidentes suelen ocurrir luego de una cadena de errores. Es una suma de cosas. Y en este sentido, bueno, hay personas que se dedican a la parte de prevención de riesgo, y existen métodos para analizar accidentes, el método del árbol, hay un método japonés, ahorita no me acuerdo el nombre. Al final, lo que se está buscando es que en este caso nosotros entendamos que ese último eslabón que vemos a la derecha, que es el accidente, no ocurre por sí solo. No es combustión espontánea. Y detrás de ello, probablemente, hay consideraciones en cuanto al entrenamiento previo que hemos recibido, lo cual significa que si yo no estoy en confort en el agua, voy a estar estresado, ya eso podría ser un elemento desencadenante. Mi experiencia en número de buceos y en entornos de buceo, si yo expongo a una persona que viene del Caribe a bucear 35 minutos a 12 grados, esa persona va a estar, no va a estar en control, y probablemente su sistema límbico en algún momento le va a decir, yo lo que quiero es subir y abortar esto. También pueden haber consideraciones en cuanto a equipo de buceo, mantenimiento de ese equipo de buceo, conocimiento de ese equipo de buceo, fallas en ese equipo de buceo. Y también pudiera haber elementos en cuanto al grupo, personas que no bucean en equipo, que me presionan, o una inversión que sobrepasó mis capacidades de entrenamiento, etc. Entonces, es importante que todos nosotros entendamos que existe una distancia entre el accidente y el origen. Nuestro objetivo como buceos es romper esa cadena, es bloquear esa cadena para que no llegue el accidente. ¿Ok? Y bueno, ya hemos reflexionado bastante con respecto a eso, así que la idea es que seamos reflexivos, prudentes, continuemos de las recomendaciones que hemos realizado, para que no ocurra el accidente y rompamos la cadena. Muy bien. Vamos a...